La Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México tiene a su cargo funciones importantes relacionadas con la justicia, la certeza y la seguridad jurídica de los habitantes de esta gran ciudad, pero también tiene la obligación de garantizar la legalidad en las acciones de gobierno. Me gustaría comenzar comentando que el pasado 18 de junio de 2016 se cumplió el plazo constitucional para que entrara en vigor en su totalidad el nuevo sistema de justicia penal. Este nuevo paradigma penal se encuentra íntimamente relacionado con una de las principales tareas de la Consejería, que es la de organizar y supervisar a la Defensoría de Oficio del Fuero Común en la Ciudad de México. Ante esta circunstancia es necesario contar con defensores públicos bien capacitados y con los conocimientos jurídicos necesarios para garantizar el derecho humano a una defensa adecuada, como lo ordena nuestro artículo 20 constitucional, pues en caso contrario se estaría violentando el derecho humano al acceso a la justicia. Otra de las omisiones que nos preocupa demasiado y que quisiéramos comentárselo es la aprobación de los asuntos sometidos a su consideración, que han generado un descontento social, así como la falta de una defensa jurídica adecuada en los espacios públicos de esta ciudad, salvo lo relacionado a Palaches número 525 en Lomas de Chapultepec, ya que en lugar de defender y dar certeza a estos espacios públicos, pareciera que se convalidan actos ilegales e inconstitucionales que permiten a algunos particulares explotar o apropiarse de ellos, en detrimento de los habitantes de esta gran ciudad. Ejemplos sobran, sin embargo, por mencionar algunos, tenemos el caso de la Rueda de la Fortuna, la cual ha sido cambiada de sede en diversas ocasiones y cuya instalación entusiasmó solo a su gobierno, pero provocó un gran descontento social. ¿O qué decir del premio ubicado en Canal Nacional y Calzada de la Virgen, Lotes 1 y 2, Manzana 2, en la colonia C.T.M. Culhuacán, de la delegación Coyoacán, el cual históricamente había sido utilizado por habitantes de ese lugar y en específico por la niñez de la zona, y sin embargo actualmente un particular lo enrejó y prohíbe su uso público, sin que hasta la fecha la Consejería Jurídica se haya pronunciado al respecto, derivado del cual esta legislatura emitió un punto de acuerdo, sin que al momento se haya tenido respuesta. También hemos de comentar que la Cámara de Diputados le dirigió un oficio para saber la situación jurídica de este predio, así como para que proporcionara un listado de predios de la propiedad del Gobierno de la Ciudad de México destinados para espacios deportivos. Bueno, y qué decirle la planta de asfalto, en donde se pretendía construir la llamada Ciudad del Futuro, sin que hasta el día de hoy se tenga certeza jurídica sobre la reincorporación de dicho predio al patrimonio de la ciudad. En este sentido, le queremos preguntar cuál es el papel que desempeña la Consejería Jurídica en los casos de los megaproyectos inmobiliarios que generan un gran descontento social. Queremos que se defienda la ciudad y que se pronuncie en contra de la privatización de los espacios públicos. Por lo anterior, ningún acto jurídico deberá de realizarse de manera ligera, sin que existan los estudios previos que tiendan a proporcionar un beneficio cierto a la ciudadanía, por lo que deberá garantizar los derechos humanos de los ciudadanos. Por otro lado, es menester recordar que a partir del pasado primero de diciembre de 2012, mujeres y hombres han salido a las calles a ejercer su derecho a la protesta y manifestación. Sin embargo, han sido reprimidos, golpeados y acusados de delitos que no cometieron, algo que nunca debió de haber pasado en esta ciudad, pero que desafortunadamente se repitió el 10 de junio, el 1º y 13 de septiembre de 2013, y en muchas otras marchas más. Por eso es que necesitamos una ley de amnistía y de la sensibilidad del gobierno de la ciudad para sacarla adelante, ya que tal, como lo acaba de mencionar la Secretaría de Gobierno, Patricia Mercado, la Ciudad de México es una ciudad de libertades. Llegó la hora de dar vuelta a la página. Es lo sano para esta ciudad, es lo justo. En los próximos días se discutirá en esta Asamblea la iniciativa de la Ley de Amnistía en aras de la necesaria reconciliación social. Por ello, lo queremos invitar, consejero, a sumarse y pronunciarse a favor de este gran esfuerzo y en su momento aplicarla de inmediato y no permitir ni un solo día más que sufra un inocente y ni un día más injusticia. Así, la amnistía permitirá restituir heridas, traer la justicia a casi 500 detenidos arbitrariamente entre 2012 y 2015. Y obtener libertad a cuatro jóvenes que son inocentes para que se reincorporen a su vida cotidiana. Queremos comentarle ya en otro orden de ideas que en su glosa de informe establece que 51 juzgados cívicos garantizan una impartición de justicia administrativa eficiente. Desafortunadamente, queremos decirle que no es así. Ya que se ha incumplido con la obligación de supervisar, evaluar y controlar a los juzgados cívicos de la Ciudad de México. A pesar de que el año pasado, en la recomendación 10 diagonal 2015, se evidenció que los jueces cívicos imponen sanciones sin revisar siquiera las constancias de los expedientes y sin tomar en cuenta la declaración de los infractores. Con lo que se vulnera el derecho humano de la presunción de inocencia de los infractores. Pero lo que nos interesa resaltar también de esta recomendación del año pasado es que se menciona que usted ya tenía conocimiento de que los juzgados cívicos no operan adecuadamente. Por ello, tenía que haberse abocado a supervisar y vigilar el funcionamiento de los mismos. Pero ahora con hechos más graves, como son la muerte de dos personas que se encontraron bajo la custodia de un juzgado cívico, como lo demuestra la recomendación 3 diagonal 2016 de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Por ello, le pedimos que ponga especial la atención para que estos lamentables acontecimientos no vuelvan a repetirse. Reconocemos que la Consejería Jurídica a su cargo haya aceptado dicha recomendación, pero también le pedimos que se instauren las medidas preventivas, eficaces, correspondientes, así como las garantías para su no repetición. Comentarle que se ha incumplido con la obligación de elaborar reglamentos de algunas leyes expedidas por esta soberanía, a pesar de haber transcurrido un exceso al término fijado en las mismas, como es el caso de la ley que regula el uso de la tecnología para la seguridad pública del Distrito Federal, el reglamento de movilidad, el reglamento de la ley para la protección integral de personas defensoras de derechos humanos y periodistas del Distrito Federal. Se ha ignorado la opinión de la ciudadanía en la expedición de algunos reglamentos, lo cual ha provocado el descontento social, como es el caso del reglamento de tránsito. Por su atención, ciudadano consejero, muchas gracias.